Viernes de Música con Joey Domínguez, nuestro experto musical. Joey, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días todos allá por el estudio y al auditorio. Muy buenos días en este bonito viernes, ya para hablar de cosas más alivianadas, ¿no? Exactamente. Oye, pero antes de lo alivianado, empezamos con una mala noticia, ¿no? ¿Arrancamos ya directo hacia lo...? Sí, primero lo malo para después irnos a lo mejor. A lo rico. Va, pues... Ayer, creo que fue ayer, fue antier, en sus redes sociales, el festival... Antier, fue antier. Este es Acapulco. Ah. Antier. ¿O a cuál va a ser? Lo de... No, lo de Iztapalapa, hijo. Ah, de Iztapalapa para el mundo. Va, pues, falleció la madre y fundadora de los Ángeles Azules, la señora Doña Marta Adante Barrón, que creo que es una noticia muy relevante, por lo menos para la cultura mexicana, porque ella fue la que inició todo lo que son los Ángeles Azules, y que es uno de los máximos exponentes y grupos que representan, pues, la identidad, por lo menos, de lo que es la Ciudad de México, ¿no? Sí, sin duda. Para mí, el sonido de los Ángeles Azules es un sonido característico de la Ciudad de México, que además, y me gustaría platicar un poquito más de esto, como que se revalorizó por parte de ciertos segmentos que tradicionalmente no les gustaban los Ángeles Azules, ¿no? En los últimos años. Yo creo que lo bueno siempre sale a flote y que había un estigma social que decía, ¿sabes qué? No puedes escuchar los Ángeles Azules porque eso es de un abstracto social más bajo, cosas por el estilo. La realidad es que su música es buenísima. Y a mí me gustaría invitar al público a que si les gustan los Ángeles Azules y los discos nuevos que han salido de colaboraciones y con Sinfónica y todo eso, que se echen lo viejito y que escuchen esos Ángeles Azules que son más crudos y no sé cómo es la expresión, pero más barrio, más rico, más sabroso, porque son dos Ángeles Azules completamente distintos. Y está padrísimo escuchar las colaboraciones y lo que tienen y Jay de la Cueva y la Sinfónica y 40 músicos y todo ese rollo. Pero también escuchar esa parte de los orígenes de los Ángeles Azules que están ahí en Spotify, que están ahí en YouTube, pues que también conozcan como esta parte rica y saber de dónde salió este grupo que no todos escuchaban porque era como más de otro grupo social según el estigma. Claro, que es algo que se ha ido rompiendo esta parte de... Bueno, poco a poco todavía hay un camino por recorrer de que se ubica cierta música con cierto estrato social. Y también pasa, por ejemplo, con el urbano, con el reggaetón, que también se dice, ah, eso es tal, pero bueno, ya me empieza a gustar. O incluso dentro de esos mismos géneros musicales hay subgéneros que también se van clasificando por estrato social. Sí, claro, Luis, no, es que esta es más puerca, esta es más de perreo, esta no se escucha aquí. Y ya después va a ser como, ya, que todos escuchen esta, que se perrea en Bellas Artes. No, no es cierto, no se enoje la gente de Bellas Artes con eso. Ese día que llegué el perreo de Bellas Artes yo voy a ser muy feliz, pero continuamos con más información. Vamos a inaugurar el evento, Pancho. Bueno, pues, igual con todas estas noticias, no sé si pasamos a los festivales, ¿te parece? Sí, va, va, va. Se reagendó ya el Corona Capital de Guadalajara, que iba a ser el 16 y 17 de mayo, y ahora va a ser el 12 y 13 de septiembre. Lo cual me parece bien para darle una respuesta a los fans que tienen sus boletos y que están en esta situación de incertidumbre. Y hasta ahorita el line-up no se ha cambiado, hasta ahorita todo en el line-up sigue en el mismo orden, entonces creo que está bien. Para los que querían ver a The Strokes, a Blondie, Kings of Leon, Tudor Cinema Club, van a ir, van a estar ahí en Guadalajara. Y me parece un poco responsable el decirle a los fans, oye, aquí hay una fecha nueva, pero estamos en una situación en la que todo puede cambiar. Me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que porque si el Corona Capital dijo, ok, esta fecha hay que adelantarla porque hay una situación de contingencia y hay una situación que está afectando al mundo. Aquí voy a entrar a mi parte enojada, Pancho, así que por favor, ponte serio. Redoble, por favor. ¿Cómo puede ser que el festival STF Acapulco tome ese fin de semana, aproveche la situación y ellos reagenen su festival esta semana bajo la excusa que a partir del 30 de abril ya no va a haber ningún, o sea, ya nos vamos a poder volver a juntar todos de forma masiva? Sí, claro. El problema no es la música o las bandas, el problema es que se hagan eventos masivos en esta época donde tendríamos que todavía estar teniendo los protocolos de sana distancia. Por supuesto, a ver, nos fascina la música, queremos ir a festivales, queremos ir a conciertos, queremos retomar nuestras vidas. Me encantaría estar en el estudio con ustedes, no vía Skype, que igual lo disfruto, pero pues claro que queremos retomar el estilo de vida y el ritmo de vida que tenemos. Sin embargo, me parece muy irresponsable que un organizador de eventos como es XDC Music tome una decisión tan irresponsable que es aprovechar el fin de semana que quitó el Corona Capital y decir, ok, no hay nadie de competencia y me aviento y pongo mi festival. Es exponer a la gente, digo, y no tengo nada en contra de la promotora, ni de los organizadores, ni de los grupos, pero creo que es una situación que expone a la población porque no estamos en una situación en la que ahorita, por más que nos encante la música, nos podamos reunir. Exactamente. Oye, ¿qué fue de Roger Waters también y los otros festivales que se están posponiendo? Ya, robó el Joey enojado. Ya, ahora sí, continuemos. Pues Roger Waters hizo algo que me parece todavía más inteligente y fue decir, chavos, México, Latinoamérica, gira, no hay una fecha que yo les pueda definir en el 2020. Y pospuso toda su gira hasta el 2021. Algo que me parece muy, muy, muy atinado y algo que me parece muy responsable de su parte. Digo, primero, él es un hombre de la tercera edad, él es un hombre mayor, de más de 70 años, que no se puede exponer a viajar por el mundo y a él contagiarse. No, primero. Él sabe que sus eventos son masivos, o sea, en un concierto Roger Waters no van a haber menos de 20 mil personas. No. Entonces, él sabe que también es un punto de contagio donde se organice y que todos queremos ver a Roger Waters, aparte con esta nueva gira que se ve que va a estar muy, muy, muy cañona. Entonces, lo que nos queda hacer es esperar y agradecer que artistas como Roger Waters tengan comunicación con los fans y digan, si ya tienes tu boleto, te respeto tu boleto y lo hacemos para el 2021 y si no, vamos a reagendar todo y vamos a reacomodar todo para que se haga bien y que salga bien la gira y que no haya este tema que nos pueda, pues, matar literalmente, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, y ya es bien, ya, a ver, yo tomé una recomendación que tú nos diste hace un par de semanas de ir a comprar un LP, un long. Sí, ahí me mandaste tu whats, ya en tu ritual. Es correcto, en mi ritual me compré el disco de Boys and Girls de Alabama Shakes, un disco que por ahí de 2012 creo que lo escuché por primera vez y me fascinó por la primera canción de Hold On. Y de verdad, tienes toda la razón, es un momento especial cuando pones el disco y nada más te echas a escucharlo. Ahora, este fin de semana, si no tenemos la oportunidad de echarnos un disco completo, ¿qué es lo que tendríamos que estar conociendo y descubriendo? Mira, esta semana no salió tanta música nueva o por lo menos no encontré tanta música nueva como en otras semanas. Sin embargo, Ed O'Brien sacó una nueva canción que no está en Spotify, no sé por qué tema no está de alta en Spotify la canción, pero la pueden encontrar en YouTube o en otras plataformas de streaming. Y algo con lo que yo estoy extasiado es con los sencillos que sacó Hayley Williams. Hayley Williams es la vocalista de Paramore. Ajá. Y ya sabemos, esta vibra como muy Teenager Punk que traía, ¿no? El Paramore. Como Happy Punk, ¿no? Sí. Y ahorita trae algo súper psicodélico y que me trae fascinado. Han salido dos canciones. Salió primero Roses, Lotus, Violets, Lilies, creo que se llama. O sea, el nombre completo es Roses, Lotus, Violets, Lilies, que es como una canción introductoria. Y ahora salió Overjet, Overjet salió Antier. Y de verdad, ¿qué capacidad de componer tiene Hayley Williams? Estoy sorprendido porque rompe mucho con el estigma del artista que ya conocíamos y nos presenta una visión muy psicodélica, muy conectada con el cosmos, muy conectada con esta onda más sonídica. Y yo los invito a que escuchen lo que está haciendo ella y a que estén muy atentos a qué música nueva tiene que presentar porque de verdad está muy, muy, muy cañón este sencillo. También para los que escucharon René de Residente y lloraron, pues... Yo, levanto la mano. Sí, claro. Yo, levanto la mano. Yo me llegó muy, muy, muy cañón esa canción. La verdad es que me pareció una introspección y una autobiografía justamente que incluso tiene un paralelismo con al otro lado, al lado del camino de Fito Páez. Cuando lee los números, realmente es una remembranza a su niñez. Digo, por si quedaba duda de lo que era la canción. No, y de verdad, esa canción conecta mucha gente con ella. Primero, porque aunque uno no sea artista, cantante, reflexionas cuántas cosas vas dejando atrás en el camino y mimetizas con un artista como lo es René, al cual yo lo puedo definir como uno de los más grandes artistas urbanos, independiente de si hace rilletón, de si hace rap, de si hace otras cosas. Él es un artista urbano muy auténtico y muy genuino, muy honesto en su música, me parece. Exactamente. Ahora, sacó una canción que me pareció muy, muy bonita, una reedición de la canción Latinoamérica, pero ahora esta es una edición de cuarentena, grabada cada quien en su casa con su webcam y tiene colaboraciones, por ejemplo, con artistas como Gustavo Santaolalla que hacen ahí coros y guitarra, trae creo que ocho músicos y cada uno se grabó en su webcam en su casa. De verdad, vean el video, está en YouTube, Latinoamérica edición cuarentena de Residente, qué maravilla, y lo que busca es conectar al pueblo latinoamericano, conectarnos con uno mismo y ahora sí que proveernos arte en este momento de cuarentena, de encierro. Yo se los recomiendo porque está muy, muy, muy bonito el video y creo que es muy fácil conectar con la música de alguien como Residente. Perfecto, Joey, completamente de acuerdo, vale la pena escuchar René y escuchar esta nueva versión de Latinoamérica. Por cierto, esa canción, la canción de Latinoamérica, la original, la cantaron en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Joey, muchas gracias. Gracias a ti, nos vemos y pues escuchen música y no se desesperen. Perfecto, fuerte abrazo. Cuídate.